Yo centro, nos vamos porque hay que seguir trabajando. Ok, presidenta. Entonces, a partir de hoy ya está aquí en Manzanillo. Yo estoy aquí, bueno, nada más ayer no estuve. Solamente ayer no estuve. Sí, porque estuvimos en Cuba. Ok. Sí, teníamos que representar a Manzanillo. Son 500 inversionistas, un Congreso Internacional de Cultura y Turismo que tenía un año programándose.